Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a nuestro canal. Los quiero invitar a mirar los lugares más sorprendentes y desconocidos de Centroamérica. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Sin más, comenzamos. Los lugares más sorprendentes y desconocidos de Centroamérica. Bienvenidos a Pirolex. Hoy haremos un viaje inolvidable por los lugares más sorprendentes que quizás no conocías de Centroamérica. Desde antiguas ruinas mayas hasta ciudades coloniales encantadoras. Te sumergirás en una aventura llena de maravillas y descubrimientos. ¿Estás listo para explorar la magia y la diversidad de esta fascinante región? No olvides suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización de esta región. ¡Comencemos! Número 1. Tical. Inmersión en la cultura maya en Guatemala. En este rincón mágico de la selva guatemalteca, los templos restaurados se alzan desafiando el paso del tiempo y dejando sin palabras a todos los visitantes. Desde el primer momento en que pongas un pie en Gran Plaza Tical, te maravillarás ante la grandeza y el genio arquitectónico de esta antigua civilización. Te adentrarás en un mundo donde la naturaleza se fusiona con la majestuosidad de los centros ceremoniales. A medida que asciendes hacia el Templo 4, situado en el extremo oeste del sitio, te encontrarás con un mirador aéreo que te brinda una vista impresionante. Desde lo alto contemplarás la selva extendiéndose hasta donde alcanza la vista, mientras que el sol ilumina las estructuras ancestrales con su cálida luz. Pero no solo la arquitectura te sorprenderá en Tical. La biodiversidad que rodea estos antiguos pasos elevados es simplemente fascinante. Monos juguetones, arañas exóticas, agutíes curiosos, zorros sigilosos y pavosos helados te acompañarán. Número 2. Kayak en el Arrecife Glover, en Belice. Ubicado en las cristalinas aguas de Belice, en medio de aguas turquesas, explorar en kayak las intrincadas vías acuáticas entre islas y aguas poco profundas es una maravilla que nos puede ofrecer la vida marina. Desde rayas jaspeadas bailando, rayas de espina imponentes y tortugas marinas majestuosas, el desfile de peces tropicales te cautivará. Además, el Arrecife Glover revela una historia geológica impresionante, testigo vivo de procesos que dieron forma a nuestro planeta. Sin duda, un mundo submarino fascinante y conecta con la grandeza de la naturaleza en este atolón volcánico formado a lo largo de miles de años. Número 3. Me encanta esta vista de los arrecifes, aunque viendo todos estos animales marinos me daría mucho miedo y lo pensaría dos veces antes de meterme aquí. Número 3. Parque Nacional El Imposible, El Salvador. Desde las alturas de este parque, las vistas son simplemente espectaculares. Contemplar las cumbres imponentes mientras el resplandeciente Océano Pacífico se extiende ante ti es una experiencia que no se puede describir con palabras. Es una mezcla de asombro, gratitud y conexión con la grandeza de la naturaleza. El Imposible alberga una gran diversidad de flora que asombra incluso a los botánicos más experimentados. Desde orquídeas exóticas que salpican el paisaje con sus colores vibrantes, hasta helechos gigantes que parecen salidos de un cuento de hadas. Cada paso que das en este paraíso natural te sumerge más profundamente en la grandeza de la creación. Número 4. Me llama mucho la atención el nombre. Estos lugares donde se ven plantas y flores únicas, aquí también se les llama Jardín Botánico. Díganme en los comentarios cómo se les llama en su ciudad. Número 4. Ruinas de Copán, en Honduras. Ubicada a pocos pasos de la pintoresca localidad de Copán, Ruinas, estas ruinas han sido testigos de la grandeza y el inevitable colapso de uno de los principales núcleos mayas. Con un patrimonio declarado como sitio mundialmente reconocido, este lugar te transporta a una era antigua, donde la civilización maya alcanzó su apogeo. Las imponentes construcciones que se alzan ante ti, colosales en tamaño y significado, son un testimonio impresionante de la maestría arquitectónica maya. La historia de Copán está llena de enigmas y fascinantes descubrimientos. A medida que exploras sus ruinas, te sumerges en un pasado donde gobernantes poderosos reinaron y las artes florecieron. Pero al igual que muchos otros enigmas mayas, Copán también se vio envuelto en un misterio. Número 5. Bosque Nuboso de Monteverde, en Costa Rica. Situado en un rincón privilegiado del planeta, el Bosque Nuboso de Monteverde es un verdadero tesoro escondido. Sus 105 kilómetros cuadrados alberga un ecosistema único, donde la neblina se entrelaza con la vida silvestre en un baile místico y encantador. Pero, ¿sabías que gran parte de su belleza se debe a un grupo de cuaqueros valientes? ¿Qué bosque más grande? Si fuera yo, me perdería aquí en tan solo un minuto. En la década de 1950, un grupo de cuaqueros abandonó Estados Unidos como una protesta contra la guerra de Corea. Su búsqueda de un lugar pacífico los llevó a Monteverde, donde se establecieron y transmitieron sus valores de conservación a la comunidad local. Cuando te adentras en el Bosque Nuboso de Monteverde, te encuentras en un auténtico país de nunca jamás. Las brumas susurrantes envuelven los árboles centenarios, mientras que las enredaderas musgosas y los helechos danzan en cada rincón. Es uno de los lugares más sorprendentes de Centroamérica. Número 6. Archipiélago de Bocas de Toro, Panamá. Ubicado estratégicamente en el mar Caribe, Bocas de Toro se ha convertido en el lugar de ensueño para aquellos que buscan un escape tropical. Pero hay algo más que hace mucho más especial a este lugar. Y es la combinación perfecta de la vibrante cultura caribeña, paisajes idílicos y un ecosistema marino excepcional. Con aguas cristalinas puedes descubrir un mundo submarino lleno de vida y color. Los corales exquisitos y las estrellas de mar gigantes te acompañarán mientras buceas en un mundo marino de ensueño. También es su rica historia y su ambiente relajado. En la isla Bastimentos tararearás el ritmo de un calypso improvisado, contagiándote de la alegría y el espíritu festivo de la cultura local. Y cuando llegue la noche podrás disfrutar de una deliciosa cena en una encantadora cabaña con techo de paja, mientras contemplas las luces de los muelles y el baile. Mis amores, miren qué paisaje tan bello. Ven de las olas. Número 7. Cataratas Pulja Pansac. En Honduras. Imagina encontrarte frente a una poderosa cortina de agua que cae con fuerza, creando un espectáculo visual que te dejará sin aliento. Estas cataratas han sido testigos de innumerables historias a lo largo del tiempo. Y su esencia ha sido capturada en leyendas locales y tradiciones. Con cada gota que cae, sientes la energía ancestral que fluye a través de ellas, transmitiéndote una sensación de conexión profunda con la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo la he visto una de cerca, pero me imagino que bañarse abajo de esta catarata es lo mejor que puedas experimentar. El independiente de las cataratas Pulja Pansac radica en la variedad de experiencias que ofrecen. Aquí no solo podrás admirar su magnificencia desde la distancia, sino que también tendrás la oportunidad de sumergirte en su mundo acuático. Pero eso no es todo. Si buscas una dosis extra de adrenalina, puedes aventurarte en una cueva oculta detrás de las cataratas. Número 8. Parque Nacional Los Volcanes. El Salvador. Desde el inicio de tu caminata serás testigo de paisajes de ensueño que te dejarán sin aliento. Mientras te adentras en los senderos serpenteantes, te rodearán vistas panorámicas espectaculares que te recordarán la inmensidad y la belleza de Centroamérica. Pero eso no es todo, porque aquí te espera un desafío. El volcán Santa Ana, el pico más alto de El Salvador. Pero la magia de los volcanes no se limita solo a su belleza visual. Este lugar es testigo de una historia geológica fascinante que se remonta a miles de años. Cada erupción, cada temblor de la tierra ha dejado una marca en este paisaje único. Y ahora tienes la oportunidad de explorar y ser parte de esta historia. Número 9. Semuc Champey, Guatemala. Hace millones de años, un río en constante flujo se abrió a paso a través de esta tierra, tallando con paciencia su cauce. Creando una obra maestra oculta. Una serie de piscinas escalonadas cuidadosamente dispuestas que se asemejan a una escalera hasta el cielo. Semuc Champey es mucho más que un conjunto de piscinas. Es una experiencia sensorial que te conectará con la naturaleza en su forma más pura. Vaya, que lugar tan bonito. La naturaleza nos sorprende cada día más con sus obras de artes. Me encanta este lugar. Las aguas cristalinas frescas revitalizan tu espíritu. Rodeado por el murmullo del bosque y el canto de las aves exóticas, te sentirás en armonía con el entorno. Lejos del bullicio de la vida cotidiana. No es de extrañar que Semuc Champey sea considerado uno de los lugares más asombrosos de Centroamérica. Número 10. Granada Colonial. Nicaragua. Esta ciudad cautivadora es más que solo un destino. Aquí cada esquina cuenta una historia. Cada edificio respira el legado de siglos pasados. Desde las galerías de arte hasta las majestuosas iglesias coloniales. Cada paso es un viaje en el tiempo. Por lo que hace que Granada sea realmente sorprendente en su posición privilegiada como puerta de entrada a un sinfín de maravillas naturales. Desde aquí puedes embarcarte en aventuras emocionantes hacia zonas salvajes. Islas paradisiacas y volcanes imponentes. También alberga pueblos de artesanos que mantienen vivas las tradiciones ancestrales. Desde tejidos coloridos hasta cerámica intrincada. Aquí encontrarás tesoros únicos que reflejan la rica herencia cultural de esta región. Y así concluimos este viaje fascinante por los lugares más sorprendentes de Centroamérica. Desde ruinas mayas hasta las más impresionantes cataratas de Honduras. Te invito a que te unas a nosotros en este viaje. Suscríbete a nuestro canal para más aventuras fascinantes. Y no te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba pirolex. Te esperamos en ambas plataformas y por supuesto en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal!